Español el caballo de Pepe Elegante y con muy buena escuela Lo conoce y lo baila bonito Es un arte y no lo hace cualquiera Lo enseñó su papá y su abuelito Desde niño aprendió a darles rienda Con sus manos clavaba los postes Hizo el cerco para los caballos Suspiró cuando compró el primero Y su sueño miró realizado Muchos dicen que trabaja chueco Pero nadie se lo ha comprobado La moneda está en la hora Se viene señores Viene la carrera Sangre de tierra caliente For Gordalas y San Luis, Missouri Oklahoma, Nebraska y Chicago El flamenco le ha dado el orgullo Y el prestigio de caballerango Que en sus rezos le pide a la virgen Que sus hijos le sigan los pasos Como amigo Como amigo, yo sé que es amigo Y le tiende la mano a la gente Pero es manso y no venso el muchacho Si lo buscas, también es valiente De Guerrero y Nacer